Tengo que sortear la máquina, regalo de high-end, camarita de 14,1 megapíxel, que se detenga ya el bolinero. Teléfono terminado en 429, es el ganador de esta cámara espectacular, que va a registrar seguramente las mejores fotos de ti. Qué lindo regalo. Y los llamados de hoy siguen participando porque el jueves regalamos el juego de jardín de Sodimac. Ok, espectacular. Los ganadores de ayer, que al final no sé si los dimos o no los dimos, bueno, Silvana Cesarini de Villa Carlos Pase ganó la cámara, que ya la retiró, y nos envió un mensaje, ya saqué la primera foto, espectacular. Qué bueno. Y Luis Soria de Barrio La Francia se ganó el viaje a Montevideo, que la gran incógnita es con quién va a ir Luis. Que nos cuente, que nos mando mensaje. Con quién va a ir Luis, el viaje a Montevideo. Espero que vaya bien acompañado. Y ya en un ratito vamos a ver quién es el ganador de la cámara. ¿Cómo se llama Peralta? ¿Muchacho o una chica? Paula Peralta. Paula Peralta. Paula Peralta es la ganadora de Villa del Rosario, se lleva la maquinita, eh. Para Villa del Rosario los pagos del amor. Exacto. No es, no es. Sí.